Zona Sur, Lagarto, seguimos por esta parte de la ciudad de Córdoba, Celso, Barrios y Richeri, Barrio Jardín, detrás mío, esta zona, este gran predio que tiene la ciudad y que se ha convertido en los últimos años en este CPC, que por ahora no tiene fecha de inauguración. ¿Cuándo será? Consultamos y todavía no nos pudieron confirmar, Lagarto. Por lo pronto tenemos que señalar que el edificio está prácticamente terminado, quedarán los detalles finales de obra y después toda la parte de instalación de muebles en el interior. También tenemos que señalar que en la parte externa, en esta esquina, están los yuyos altos, no está todo arreglado. Es un lugar que seguramente va a quedar hermoseado una vez que este CPC quede en las condiciones de ser oficina para los ciudadanos. El dato es que fue una obra ejecutada por el gobierno provincial para la municipalidad de Córdoba durante la gestión de Mestre. Si mal no recuerdo, año 2012, 2013 comenzó la obra. Desde aquel entonces estaban previstas sucesivas inauguraciones. Estas inauguraciones no han llegado hasta el momento, pero me afirmaban que este año finalmente, tal vez en el próximo, en transcurso, los próximos meses, incluso digo más, tal vez en este mismo verano, este CPC quede activo, Lagarto. Incluso ya hay una designación para las autoridades de este CPC, que podría ser además, como dato anexo, una oficina de la administración provincial. Por lo tanto, aquí sería administración municipal y administración provincial, las oficinas abiertas al público una vez que esto quede inaugurado, lógicamente. Bueno, le falta muy poco. Yo paso todos los días por ahí. Me da la sensación que le falta muy, 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 muy poquito. Y la verdad que vendría a ser una gran solución para toda esa zona sur, que está cada vez más poblada. Pero bueno, no sé cómo lo ves, Andy. Eso está casi listo. No sé adentro si se ven muebles o algo. Está casi listo. Ustedes pueden ver que está todo listo, digamos. Faltan las terminaciones en la parte externa. Ahora, por dentro, a ver, vamos a girar hacia el otro sector. Vamos a ir por calle Celso Barrios. En la parte sobre Celso Barrios, las puertas están cerradas. A ver, nos vamos a asomar por aquí, hacia el fondo. Por allí, ahí veo una persona en el interior. Nosotros quisimos entrar y estaba cerrado. Pero ustedes pueden ver que está prácticamente listo por dentro. No hay ningún mueble, no hay ninguna oficina activa. Está cerrado al público y a los ciudadanos en general. Pero estaría en condiciones ya de comenzar a prestar servicio. Por eso, lo que les mencionaba anteriormente. Probablemente, y como no se ha inaugurado en otras oportunidades, no puedo asegurar nada. Pero probablemente, me decían, en el transcurso de este verano, finalmente aquí corten la cinta e inauguren este CPC. Bueno, perfecto. Gracias, Andy. Gracias.